Os vamos a mostrar uno de nuestros tuppers favoritos para llevar la fruta al cole. ¿Y por qué nos encanta este tupper? Primero, pues porque tiene un cierre hermético, lo cual hace que los líquidos de las frutas y de las verduras no salgan. Luego, porque tiene dos alturas, como podéis ver, y luego la forma tan compacta que tiene, con una gran capacidad para que los peques puedan llevar, pues bueno, su almuerzo al colegio, para el recreo. Es muy fácil de abrir y cerrar para los niños. Mis hijos, de hecho, lo usan y no tienen ningún problema para abrir y cerrar. Las dos alturas son comodísimas para poder colocar aquí abajo un tipo de snacks y aquí arriba otro tipo, y así, bueno, pues que tengan un poquito más de variedad. Luego, una de las cosas que tenemos con, bueno, que nosotros en Tutete hacemos a este tupper es personalizarlo. Podéis tener la opción de personalizarlo dentro de la ficha del producto con una de las pegatinas que nosotros fabricamos. Estas pegatinas son resistentes al microondas, al lavavajillas, al agua, y bueno, pues lo recibís así, en este formato, y cuando llega a casa la levantáis, la selláis y ya tenéis el tupper personalizado para la vuelta al cole.